La República Argentina transmite LRM 944, emisora La Ciudad, en su frecuencia del 101.1 MHz, con estudios centrales y planta transmisora en Leman 1930 de Esperanza. A partir de este momento y durante 60 minutos, toda la información del deporte motor, en Motores a Pleno, con la conducción de Daniel Meneguelo y Néstor Lager, redes sociales Martín Yungues. Abrochate el cinturón, ya comienza Motores a Pleno. 13 horas en punto, con la conducción técnica al aire de Nicolás Corol, en las redes informáticas, Martín Yungues, Néstor Lager y Daniel Meneguelo te dan la bienvenida a Motores a Pleno, que no se detiene. Néstor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno. Hoy es el cumpleaños de Fabio Husser, papá de Lucas. Ex-piloto de motocross, motocicletas de motocross. Ex-piloto de la RZA, fue uno de los guapos que subió arriba de una RZA para competir. Sí. Había que ser muy guapo. Él y Damián Pereira de esa zona. Damián Pereira, lo había hecho Antonio Sosa. Bueno, yo dije de aquella zona, Antonio Sosa de aquí. De acá. Salieron muy buenos pilotos de ahí, ¿eh? Un par de carreras fue Juan Manuel Monuti, creo que Cristian Godio también había hecho... Cristian Godio también de Esperanza, sí, 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 sí. Así que Fabio, muy feliz cumpleaños. Hoy no cumpleaños a Alejandro Gómez, que lo saludé, pero no era el día de su cumpleaños. Bueno, suele suceder a veces. Vos sé que yo tengo la impresión de que hay gente que anota dos fechas de cumpleaños. Hay gente que miente, hay gente que miente, hay gente que miente, no pone la verdad. Tengo un amigo que, seguro el Facebook tiene 48 años, y le digo, pero se te cayó casi una sota. Mirá que yo sé que nos criamos en el barrio, sabía que tenía hasta donde se enter en 54, le digo. ¿Por qué mienten de la edad? ¿Niegan de la vida? No sé. Pero bueno. Es como los pelados cuando se ponen peluquín. Claro. Claro, no hay cosa más linda que ser pelado. No, no, yo creo que no hay nada más lindo que ser natural, tal cual uno es. Claro. En base natural. ¿Pavada de base? Bueno, bueno. Vamos a ponernos serios. Últimamente... Qué falta de seriedad que tenés. Sí, 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 últimamente tampoco. La falta de actividad quizás. Aunque los muchachos no nos dejan respirar, aparece... Ahí te paso otro que va a debutar. Ahí te paso una foto que... Mirá lo que compré para armar para los 128 TZ. Ahí me pasaron una foto que vamos a estar subiendo en el transcurso del día y de mañana de un auto que está en la zona de San Lorenzo. Me animo a decirte el más lindo FIAC 1 presentado de la clase. Bueno, ahora va a competir con el de Saba. Mirá que en la clase 1 hay FIAC 1 muy lindo. Pero cuando yo te digo azul y blanco, azul eléctrico, así blanco. El de este chico que cambió el año pasado, el de Maxi Pérez. Qué bien presentado, siempre. Un trabajo. La familia está haciendo... Envió unas fotos. Les agradezco a la familia Pérez. Con algunos datos. Que eso es lo bueno. Que nos vayan pasando fotos, algún dato de lo que se están haciendo en los autos. Vamos a ir subiendo en la página. Porque se va a venir un gran año. Se va a venir un gran año. ¿A vos te queda alguna duda todavía? De las dos categorías. Un gran año de las dos categorías. ¿A vos te queda alguna duda? No, no, ninguna. Porque, a ver... Salvo una catástrofe. Hay que basarse en la realidad. Nada más. Sí, sí, sí. Salvo... Los autos que se están construyendo, que se están terminando, los autos que no se van a terminar. José Bombín, me debés un... Un cuáquer. Un cuáquer. Pues por otro lado. Ya te aviso. Ya te aviso. Qué manera fácil de ganarme un cuáquer. Vos ser cuáquer. Qué fácil. Ahora, para mí lo agarr... Yo para mí la situación es que lo agarraste un día dormido así de la siesta o... No, ¿por qué? O cuanto de siesta. No, 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 no. Él me provocó. Él me provocó. ¿Sabés lo que pasa? O sea, él estuvo con Roberto Gorosito buscando el auto de Enzo en Buenos Aires. Así le va. San Miguel del Monte. San Miguel del Monte. Bueno. Lejos fueron a buscar, ¿verdad? Muy lindo auto. La foto, sí. No lo pude ver todavía personalmente. Sí, sí, por lo que vimos en fotos, muy lindo auto. Bueno, a ver, José Bombín está acostumbrado. Él, cuando íbamos a los descansos... ¿A perder postres? Claro. Él era de los que íbamos a los descansos en Sadesa y te echaba una falta en vida y tenía 24. Entonces, ¿sabés qué? Entonces, él cree que la vida sigue siendo Sadesa. Los partidos de truco en el descanso de Sadesa, ¿eh? Así le va también, ¿eh? Oh, le va muy bien. Sí, ya perdió uno. Ah, bueno, no, pero laboralmente le va muy bien. Ah, no, no, laboral, sí. Tiene cada vez más trabajo. Claro. Claro. Vos fijate que ha incrementado la cantidad de clientes. En su trabajo como chasista, de manera notable. Cuatro autos del TZ, cuatro autos del Car Show, si no me equivoco. No es poca cosa, ¿eh? No, mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Bueno, pero es el resultado de haber trabajado de una forma durante un tiempo. Sí. No, no, pero también en Cuevas porque tiene a Adrián Bombín que hace todo el trabajo. ¿De qué? Todo el trabajo. ¿De qué? Esos chicos aprendieron. Yo nunca lo vi trabajar a Adrián Bombín. El día que lo veo en el taller. Sí, lo veo en el taller. ¿Con el termo y el mate? Ah, bueno. Pero, no, no, te hablo mecánicamente. La verdad no lo he visto, pero sé que trabaja ahí. Suele decir que los chicos aprendieron de él por eso. Sé que son tan buenos. Sí, puede ser, puede ser. La verdad no, no. El mayor comedor de pollos LH. Para los que quieran irse inscribiendo para el CAMP promocional en Galvez, ya está abierta la página, para las preinscripciones. Se fue del motociclismo con una carta notable, Mimi Dolores Svatch. Alguien que la conocía ya hace unos años, junto a Beto Rigoni y a Mirta, la esposa de Beto, deja el motociclismo, alguien que estuvo con una presencia notable. Desde aquel inicio en el motocross a este último trabajo en el zonal del centro. Alguien que es la dama del motociclismo, o una de las damas del motociclismo, sin lugar a dudas, por calidad y capacidad de trabajo. No conozco los motivos de su alejamiento, pero habla de alguna tarea distinta que hace tiempo que tenía ganas de hacer. Y bueno, a lo mejor es el momento de emprender ese camino y darse esos gustos. Pero la Mimi, como la hemos conocido, yo tengo la suerte de haberla conocido desde el tiempo de estar junto a ser hermano, el Bachi, en un montón de actividades. El Bachi que fue corredor de motocross también, aparte de un excelente chasisista. Constructor de chasis, no chasisista como se entiende ahora, al que maneja la parte elástica. Un gran constructor de autos de competición, el Bachi. Bueno, la Mimi, que abrazó la pasión y el amor por los fierros también. Hoy llega la hora de su despedida. Mimi, lo único que me queda decir, muchísimas gracias por todo lo que hiciste, por el motociclismo de esta parte del país. ¿Alguna novedad? No, quiero hacer una salvedad, una aclaración. Ayer me preguntaron por la fecha de motociclismo del CAM. Si bien figura, es promocional CAM, para dejar en claro, para algunos, es promocional CAM y es nocturna. Que después, por una cuestión que lo explicó muy bien Walter Marcetti, después, por la cantidad de afluencia de pilotos que puede haber, se puede llegar a desdoblar la jornada. Pero la fecha es nocturna. Sábado, para aclararle a la gente, para aquellos que estuvieron escuchando el programa o quizás no escucharon a Walter Marcetti, es para el día sábado. Bueno, y es por el sonar que era antes San Cristobalense y antes del centro, unificados, para dejar en claro. Bien, que era lo que había adelantado Hugo del Barco, la nota que le hicimos, la unificación de un sonar y trabajar con objetivos un poco más claros. Ayer se difundió algo que hacía unos días que se venía hablando, es que el único argentino con proyección internacional para tener alguna oportunidad en un futuro de unos años a llegar a la Fórmula 1 es Franco Colapinto. Bueno, ayer se divulgaron la forma y las aristas en cuáles ha firmado el contrato para correr en la Fórmula 3. O sea, va a ser telonera, la que es telonera de la Fórmula 1 y de la Fórmula 2, que hemos tenido oportunidad de ver unas cuantas carreras, a veces en directo, a veces en diferido. Pero, indudablemente, este chico que ha logrado varios campeonatos ya en Europa, en la Fórmula 4, en la Fórmula 3 europea, en distintas categorías, en la Le Mans Series, también ha ganado carreras. Le Mans Series es como los Sport Prototipo o los del WEC, algo parecido, con menos potencia. Bueno, un chico con un talento extraordinario, hace 18 años y llega a la Fórmula 3 y va a estar en el gran mundo de la Fórmula 1, por lo menos ahí al lado. Creo que hoy, y no tengo dudas de lo que digo, es la proyección más importante de un piloto argentino hacia el mundo de la Fórmula 1 internacional. No hay otro, no hay otro, no hay otro piloto. Sí, sería bueno. ¿Cuánto hace? Dos años que está acá nomás. Lo de Franco Colapinto es una... Hay un grupo español trabajando con él, más gente de Argentina. Pero desde la parte deportiva, hay un señor, un español, que está dirigiendo un poco los destinos de este chico, y un chico que nunca lo vi correr personalmente. Nunca lo vi correr personalmente. He visto carreras de él, sí, pero nunca lo vi correr personalmente. Así que muy jovencito se ha ido a Europa, haciendo el camino que alguna vez hizo José María López, o que intentó hacer Norberto Fontana, o que intentaron otro. Bueno, hoy Franco Colapinto es el mejor desarrollo argentino de un piloto hacia la máxima categoría. ¿Algo más? No, en motociclismo va a debutar Ana Carrasco en el Moto3, la dama del Moto3. ¿Del Superbike? Había tenido un golpe muy fuerte esa chica, ¿no? Sí, sí, había estado con una Kawasaki. Bueno, va a estar participando ahora en Moto3, en el Campeonato Mundial de MotoGP. Y por último, antes de ir a la pausa, a Diego Dalmaso quiero agradecerle las palabras que nos mandaste. Realmente son una caricia al alma, al corazón, a la mente, porque es muy agradable leer y escuchar eso. Vamos a presentarnos en sociedad con los mejores sponsors de la radiofonía argentina, los que están en motores a pleno, que no se detienen. Neumáticos Pacífico, venta de cubiertas de todos los rodados. Trabajamos todas las marcas. Hacemos servicio de alineación, balanceo, enderezado de llantas y reparación de mecánica completa. Neumáticos Pacífico, Rivadavia 2152 Frank, teléfono 493343. Neumáticos Pacífico, tecnología y seguridad para su vehículo. Guacheras, más saludables, más leche para vender. Use, booster, lacto reemplazante para sus terneros. En Esperanza y la Región, nutriar todo en nutrición animal. Teléfono 03-496-424-596. Pollos LH. Pollos y productos gourmet. Encontrá nuestra línea completa de frescos y rellinos, listos para preparar platos únicos, con la mayor variedad de condimentos, especies y aderezos. Pollos LH. Cocinar con amor alimenta el alma. Pollos LH. Rivadavia 1683. Búscanos en las redes como Pollos LH, arroba Pollos LH. Teléfono 3496-427-164. Raimondi Agropecuaria, de Gustavo Raimondi. Arrendamos tu campo en Galvez, y una amplia zona, con 35 años de experiencia en el rubro, cuidando su lote con rotación de cultivos, con toda la maquinaria propia equipada con tecnología de avanzada y personal idóneo. Teléfono 3404-5244-36. Gustavo. 3404-5244-37. Norma. 3404-5244-41. Brian. Raimondi Agropecuaria. Si buscas precio y calidad, en Nuevo Service Rivadavia lo encontrarás. Las mejores marcas, planes de financiación, en todos los electrodomésticos. Nuevo Service Rivadavia. Te esperamos en nuestros dos locales. Rivadavia 2744, teléfono 424-548. Y Belgrano 1621, teléfono 422-018. Nuevo Service Rivadavia en Esperanza. Estación de servicio GEL, de Eduardo y Gerardo Meyer. Siempre junto al deporte motor. San Martín 1691, teléfono 480-115-1BOL. Taller TXC. Mecánica pesada. Frenos. Rectificaciones de campanas. Reparación de válvulas de aire. Elásticos. Curvado de elásticos. Repuestos para camiones y acoplados. Auxilio las 24 horas a cualquier punto del país. 12 años de trayectoria en el rubro. Parque Industrial Galvez. Teléfono Melisa. 3404-492-632. Teléfono César. 3404-510-865. Conrado. 3404-50-0878. Todo Diesel Rafaela. Potencia tu cosechadora o tractor. Mejores prestaciones y menor consumo sin riesgos. La tecnología más moderna al servicio de tu automóvil. Expertos en Camon Rail. Más de 30 años de experiencia y lo mejor de la tecnología Diesel a tu servicio. Todo Diesel Rafaela. Avenida Antonio Podio 842. Teléfono 034-492-430-476. Agropecuaria Las Marías. Sociedad Anónima. Producimos leche con altos contenidos en sólidos. Basados en sistema pastoril intensivo. Desarrollando la actividad en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Agropecuaria Las Marías. Sociedad Anónima. Gustavo Giannoli, muy buenas tardes. Bienvenido a Motores a Pleno que no se detiene. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un saludo para vos y para toda la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Un placer tenerte en los micrófonos. Gustavo Giannoli es el propietario de Acelerando TV. El hombre que nos pone imágenes del Car Show Santa Fecino, del Córdoba Pista. De tantas categorías regionales con un nivel de calidad excepcional. ¿Cuántos años haces que comenzaste con esto, Gustavo? Mirá, nosotros arrancamos en América Sport el 8 de marzo de 2001. Arrancamos ese primer año, hicimos un programa, íbamos los jueves a la noche, los jueves a las 20 horas. Así que, como te decía, el primer programa el jueves 8 de marzo de 2001. Bueno, tenía un programa grabado de media hora, que fue el primer año. Ya el segundo año, a partir de 2002, empezamos con una hora los días jueves. Mirá. Y con los vivos hace 10 años. Este año que comenzamos ahora va a ser el año número 11, que vamos con las transmisiones en vivo. Mirá, yo recuerdo haberte conocido en un nocturno de Mille del Club Nueve de Julio de Rafaela. Claro. Bueno, ahí estábamos haciendo... ¿Vos sabés que esa campaña de Mille que hicimos, fuimos dentro de América Sport, cuando América Sport pertenecía al Grupo América todavía, a aquel desprendimiento de Cablevisión, en su momento, que era de Omequian. Dentro de América Sport fuimos el programa de automovilismo que más midió en la señal. Hicimos un punto y medio, un poquito por arriba de un punto y medio. Lo que para Cable era realmente fantástico, ¿no? Ese verano, con las transmisiones de Mille, fue realmente muy bueno. Ya te digo, fuimos el programa de automovilismo que más midió en la señal. En ese año que hicimos ese campeonato de Mille, en el 9 de julio, ¿no? Sí, 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 en el 9 de julio, Rafaela. Pero vos sos un hombre de extracción radial, arrancaste ahí. Sí, sí, en realidad sí. Nosotros, bueno, como la gran mayoría de los que más o menos estamos en esto, arrancamos en la radio, después vino la época de la televisión por cable, yo, sí, arranqué en la radio, después, bueno, me sumé al trabajo de la televisión por cable, y bueno, después se dio precisamente esto. Pero sí, sí, Dani, es un poco como, sí, ¿no? Arrancamos en la era de la radio, sí. Bueno, y hoy, el presente de Acelerando y de Gustavo Giannoli. Bueno, bien, bien. Después de lo que nos tocó vivir en 2020, obviamente, bien. Bien, contento, tenemos un lindo grupo que está trabajando. Hemos logrado ya desde hace un tiempo bastante considerable, ya unos cuantos años, hemos logrado poner en la pantalla un producto que consideramos que es bastante digno, y a pesar de eso siempre seguimos trabajando, siempre seguimos tratando de incorporar cosas nuevas para la transmisión. Por ejemplo, hace un par de años, bueno, con la incorporación de un dron en vivo, para esta temporada estamos trabajando muy fuertemente en incorporar cámaras arriba de los autos, en fin, cosas que a nosotros nos cuestan mucho, fundamentalmente por los presupuestos que manejamos, y sobre todo por el costo que tiene toda esa tecnología para poder incorporar. Así que, de todas maneras, bueno, siempre tratando de buscarle la vuelta, siempre tratando de, como te digo, ir incorporando cosas nuevas, tratar de dar una vueltita de tuerca todos los años para mostrar lo mejor que podamos, el automovilismo este nuestro, que, Dani, también tenemos que reconocer que es la escuela, que es el principio, que es el inicio para los pilotos que después van a participar en categorías nacionales. Eso, en realidad, está recontraprobado, ¿no? Es interminable la lista de pilotos que arrancan en nuestro automovilismo zonal, regional, y terminan siendo figuras y estrellas en el automovilismo nacional, ¿no? Néstor Lager te saluda, Gustavo. Hola, Gustavo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Un abrazo grande. Gustavo, bueno, vos lo remarcabas, nosotros lo vimos a través del año, de este año que pasó, lo que es el trabajo del grupo de Acelerando, que le da a una categoría zonal una jerarquía de nivel nacional con la televisación. Es más, a veces hasta yo he visto algunas carreras nacionales que no tienen nada que, o sea, que no tienen nada que hacer contra lo que es Acelerando. Y eso se logra con mucha gente. ¿Cuánta gente trabaja con usted? ¿Cuántos son ustedes? Bueno, ese es otro mérito de los muchachos que laburan con nosotros. Las grandes productoras de nivel nacional tienen personal que tira cable, personal que hacen distintos trabajos. Nosotros tenemos los chicos que hacemos, en definitiva, todo. Desde tirar los cables, después trabajar con las cámaras. En definitiva, nosotros somos entre alrededor de 18, 17, 18 personas las que vamos a trabajar los fines de semana a las carreras. Y yo te digo, podemos lograr eso gracias al esfuerzo de todos los chicos, de todo el grupo que realmente se han puesto la camiseta desde el primer día y laburan. Y después de armar, estar 7, 8 o más horas parado detrás de la cámara, cuando terminamos la transmis hay que desarmar todo. Digamos, en ese sentido, yo estoy realmente muy orgulloso, muy contento, porque los pibes ponen todo. Todos los chicos, bueno, estamos todos, ¿no? Yo tampoco, digamos, no se me cae un anillo para ir a tirar cables, para moverme, para estar al lado de ellos. Pero realmente eso me, como te digo, me pone muy contento, me da mucho orgullo, porque tienen la camiseta puesta y porque no le hacen mal la cara al laburo en el fin de semana, ¿no? Gustavo, ¿cómo arranca, por ejemplo, un fin de semana del grupo Acelerando, de estas 18 personas? ¿Desde qué día está arrancando la actividad? Bueno, nosotros habitualmente nos vamos el día, un grupo, el grupo de avanzada, que yo le digo que somos cuatro o cinco, nos vamos los días viernes por la mañana, si es acá en la zona, por ejemplo, cuando vamos a Termas, salimos el día jueves, jueves a la noche. La idea, ya lo hemos hecho viajar toda la noche, llegamos allá el viernes por la mañana o a cualquier autódromo de la zona, estamos viernes al mediodía, tenemos todo el viernes a la tarde para armar y el sábado por la mañana, un rato antes del mediodía, está llegando el móvil de exteriores, entonces ahí, bueno, ya conectamos todos los cables, que ya tiramos el día viernes, se conecta todo, se hacen todas las pruebas y bueno, si algo no está funcionando, hay que ver qué es lo que pasa, pero generalmente no hay mayores inconvenientes, digamos, ya el sábado a partir del mediodía, primera hora de la tarde, ya estamos operativos, porque, bueno, después ya el sábado hacemos transmisión, si viene por streaming, ya arrancamos, pero habitualmente habitualmente el sábado al mediodía o en primera hora de la tarde, ya estamos, como decimos nosotros, ya estamos operativos, ya estamos listos como para empezar una transmisión, ¿no? Bueno, me consta haberte visto algún viernes que he estado en el car show con el cuatriciclo, arrastrando un acopladito y armando las tarimas para los cámaras que van en lugares distantes del autódromo, ¿no? Eso... Claro. Me consta. Y un domingo, ¿a qué hora terminan de cargar todo? Bueno, este aprovecho para... De alguna manera es la primicia, por el primer medio de comunicación que lo estoy diciendo. Este año volvemos al horario habitual que es a partir de las 13 horas. Vamos a ir a las 13 horas, arrancamos. Nosotros habíamos hecho una experiencia del año pasado, arrancando a las 2 de la tarde, pero en realidad terminábamos muy tarde. Hemos tenido, yo no sé si muchas quejas o por lo menos sugerencias de pilotos y organizadores, porque claro, después se termina muy tarde y hay que volver y esto es... no es profesional, lo que significa que todo el mundo el día de lunes tiene que ir a trabajar a cumplir con sus obligaciones. Bueno, nosotros generalmente después demoramos, después que termina la transmis, demoramos alrededor de una hora y media y ya estamos saliendo del autónomo. Ah, rápido. Me imaginaba más tiempo. Yo también. No, no, lo que pasa es que somos, ya, digamos, para ir, cuando armamos, vamos 4 o 5 a armar todo. Cuando desarmamos ya estamos todos, entonces el trabajo es mucho más dividido, digamos, mucho más rápido se hace, ¿no? Entonces, ya te digo, en una hora y media más o menos estamos terminando de desarmar todo, ya tener todo listo, todo cargado como para ir saliendo. Como somos, estamos todos en ese momento, un grupo se encarga de los cables, otro grupo se van cargando de las tarimas, otro grupo va desarmando la carpa y todo lo que tenemos ahí periférico al colectivo y, bueno, más o menos en esos tiempos estamos ya desarmando y además de todo esto la gana de volver a casa, ¿no? También tiene que ver. Yo siempre digo que el peor momento que hay para los equipos de competición y en esto te agrego a tu organización es desarmar para volver. Está el cansancio de los tres días, de los dos días y medio y las ganas de volver. Sí, sí. Y a los chicos que tienen los autos de competición les pasa lo mismo. Sí, seguro. Sí, sí. Bueno, poco con el tiempo uno va tratando de ir armando las cosas ya con la experiencia que uno va teniendo o uno va tratando de organizar y de armar y hacer, bueno, que las tarimas sean fáciles de desarmar o sean más rápidas, de hacer que, bueno, los cables tengan sus carretes para poder enrollarlos, en fin, hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo todo ese tipo de cosas que, digamos, de alguna manera facilitan el trabajo y obviamente minimizan un poco el tiempo. Entonces, pero bueno, de todas maneras, ya te digo, somos más, está el grupo completo prácticamente a la hora de desarmar y lo que mencionaba, el tema de volver a casa después de estar, como decir, tres horas, si bien nosotros tenemos todas las comodidades, obviamente no es como estar en tu casa, ¿no? No, seguro, pero a ver, sí, déjame por favor y aclará esto de las comodidades que vos le brindás a la gente que trabaja en acelerando. No, claro, sí, sí, la idea es, bueno, también fuimos tratando de mejorar en la medida de las posibilidades, este, hoy, hoy tenemos un motorhome que cuenta con, bueno, con todas las las comodidades, es más, mira, casualmente ahora estoy terminando de hacer una remontación, remodelación en el piso de abajo del motorhome para poder estar un poco más cómodo todavía, bueno, la idea es incorporar una cámara, una carpa, digo, pegada, pegada al coche para que sea más hermética, más cerrada, porque por ahí en invierno, este, bueno, hay que aguantar el frío, en fin, la idea es ir trabajando, nunca hemos dejado de trabajar, nunca dejamos de invertir en la medida de lo posible para tratar de mejorar porque mejorar la estadía del fin de semana es, es, después tener mejor, mejor calidad de trabajo, mejor ganas de trabajar, este, y eso, y eso en la pantalla realmente se nota, se nota mucho, la idea es estar lo más cómodo posible, ¿no? Yo sé que hay un momento que hoy es un mal recuerdo y se minimiza tal vez la situación porque pasa a ser una anécdota de años vividos, pero ¿cómo fue superar el 2020 para vos cuando se cortó toda la actividad? Fue muy duro, fue muy duro en todos los aspectos, en el aspecto económico, obviamente, porque en el caso mío me quedé sin facturar absolutamente nada, yo siempre, es más, lo hemos hablado personalmente con vos, arrancamos, creo que fue el 3 o el 7 de marzo del 2020, la primera carrera del Car Show en San Jorge, el 15 o una cosa así era la primera fecha del Córdoba Pista en Altagrancia, estaba a punto de salir para allá, me llaman gente de la organización, me dicen no vengas porque el gobernador firmó un decreto y se suspende la carrera, había 140 autos adentro del autódromo, tuvieron que mandar de vuelta a la casa, como era la primera había pruebas el día viernes, entonces estaban todos ahí, y retomamos la actividad en octubre, en octubre en Córdoba hicimos octubre, noviembre y diciembre tres fechas y noviembre y diciembre aquí en Santa Fe, con lo cual estuvimos bueno, ocho meses y pico parados, fue duro en lo económico te decía porque bueno, obviamente no teníamos posibilidad de facturar pero además en lo psicológico por la incertidumbre que había porque no se sabía cuando paramos dijimos bueno, va a ser por 30 días, 40 días, dos meses a lo sumo, después resulta que se fueron sumando días, se fueron sumando meses y casi se termina sumando un año y no sabíamos cuándo iba a terminar, cuándo iba a parar, entonces vos no podías planificar, no podías planear, no podías decir bueno, aguanto, tengo tres meses más, aguanto, yo creo que eso fue más duro que la cuestión económica que también fue alguna complicación sin duda, no lo vamos a negar, pero esa situación de incertidumbre y de no saber dónde estar parado y de no saber qué va a pasar, eso fue muy duro también, esperemos que ya basta con eso, se ha pasado y por eso digo es una anécdota que a medida que pasa el tiempo se minimiza lo vivido en ese instante porque ahí es donde vale pasar, yo recuerdo cuando lo charlamos que nos sentamos un día en San Jorge en tu carpa a charlarlo y te pregunté ¿y qué comías? cables, porque ¿cómo generás? tenés tú una estructura para trabajar de una manera y de pronto te encontrás en la nada. Exactamente, yo creo que una de las una de las una de las cuestiones que nos permitió digamos de alguna manera zafar el tema fue bueno, no estar endeudado la empresa estaba de alguna manera sin deudas sin entonces yo creo que eso fue importante justo justo yo había cambiado había comprado el coche nuevo este lo había hecho con recursos genuinos no estaba debiendo nada entonces yo creo que eso fue desde el punto de vista económico eso fue muy 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 importante y lo que nos permitió pasar el cimbronazo ese pero ya te digo la cuestión yo siempre digo que el tema el tema plata por ahí es lo de menos porque la plata está o no está y es así de simple está o no está si no está hay que salir a tratar de conseguirla pero es simple no hay no hay punto intermedio el otro lado lo que te comentaba Dani es el tema de la incertidumbre no saber qué va a pasar no saber qué hacer no saber yo tenía el coche por ejemplo una intimidad tenía el coche en el galpón y tenía que hacer algunas cosas y no lo hacía porque no quería gastar plata iba armando cositas con lo que tenía con lo que iba encontrando con algunas cosas que me habían sobrado digamos hasta ese punto llegaba el tema de vos bueno listo tengo esto y sé que dentro de dos meses arranco entonces ya está puedo invertir en esto puedo hacer acá no 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 y eso eso por ahí te quema más la cabeza que cualquier otra cosa ¿no? sí sin duda sin duda pasamos pasamos el momento triste que fue una etapa bastante dura de nuestras vidas y contame una de esas anécdotas risueñas de esas que no te olvidás nunca porque a la gente también le gusta reírse un poco bueno qué sé yo un montón de de los partidos de truco de los sábados a la noche este hasta bueno no sé no se me ocurre se me ocurre una en este momento pero pero la verdad este pasar pasarlo los fines de semana con el grupo con los chicos con con todo eso es fantástico ¿no? los los pibes los partidos de truco que arman los muchachos este son para colmo hay un trío ahí que se erige como como campeón este que utilizan todos los recursos para para ganar los partidos del truco hasta el recurso de la lapicera ¿viste? así que los muchachos tienen que estar atentos no, no es fantástico ¿se puede nombrar el trío? y bueno justo uno es el hombre de San Francisco Alejandro Alejandro el Alejandro 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 hace poquito te cuento le hicimos una nota su su periplo por el Dakar ah sí 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 ya sí bueno Alejandro trabaja ahí en la empresa Surtirralia hace un montón de tiempo con el amigo Bocha y bueno él está desde hace muchísimo tiempo y bueno compartiendo me imagino una experiencia increíble que es ir a trabajar allá a Arabia Saudita por bien bueno él es uno de los de los integrantes el director de cámaras que hasta que empezó a jugar al truco era un tipo honesto a punto Boloña el hombre de Rosario y Adrián Santini que es el pelabanderado ¿no? es el el que va adelante el que le digamos el que le guía el camino ¿y vos con quién formas el truco? no yo yo prefiero mirar de afuera y reírme juegan los otros hijos ¿la balconeá? a veces a veces juego un partido con los muchachos pero pero esas jornadas de trucos son son espectaculares bueno y nuestro amigo en común ¿cuánto come Gustavo Wince? no Gustavo es viste cuando 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 vos decís bueno esto tiene que quedar acá porque es una pieza de acá es como es como un bulón de 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 un casco y un barco viste que si lo sacás no se va a hundir enseguida pero se va a terminar hundiendo porque porque empieza a entrar agua bueno así es para el equipo acelerado sí no bueno el gordito hace entró en el 2002 que fue justo con con las campañas del Mille claro así que hace ya bueno toda una vida toda una vida que 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 gustavo toffoli dice que él ganó su primer final B en esa emisión de acelerando del 2002 el papá de Nico Toffoli sí 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 lo conozco lo conozco no pero yo para aclararle a la gente a veces digo ah bien bien te decía eh sí no sé no recuerdo es probable pero yo recuerdo que eran espectaculares esas noches esas noches de Mille en en Rafaela por la cantidad de gente por 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 los espectáculos que se hacían realmente por el entorno ¿no? una cancha al fútbol con una iluminación excelente este y bueno y ahí los relatos de de nuestro amigo este hoy ahora se me escapa el apellido ahí el cuate le decíamos nosotros este los hermanos que que uno uno coloca son muy muy amigos de de Gustavo este ahí de de Ramona Sacones 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 los que colocan equipos de gas claro claro ahí Claudio y Sergio ahí con los equipos de gas y los claro los equipos de vigía bueno ahí eh Claudio es el que corre ¿verdad? Sergio el más grande eh era el que este que relataba en ese momento los comentarios de Gustavo Luis Pablo Ferpossi era que hacía las notas en el sector de boxes muy lindo grupo salían muy linda muy lindos trabajos muy lindas transmisiones eso era era postproducido ¿no? nosotros grabábamos después mezclábamos este y bueno hacíamos la postproducción y después se pasaba en el canal en la época en que mandábamos todavía con soporte magnético eran caseros en aquella época en Rosario hacían la parte de si mira desde el programa número uno lo hicimos ahí con la gente de 30 video con Facundo que que hasta el día de hoy seguimos trabajando fuimos creciendo juntos eh Facundo no no tenía móviles de exterior en aquel momento pero siempre le había gustado la idea y bueno y lo fuimos charlando y lo fuimos de a poco se fue armando se fue haciendo yo hoy me pongo a pensar en cómo hacíamos este la las las primeras las primeras grabaciones todavía no estábamos transmitiendo en vivo si bien nosotros teníamos el proyecto de empezar a transmitir en vivo a partir de fines de 2006 2007 aproximadamente pero después vino el problema del país del 2008 y bueno y ahí un poco paramos el proyecto porque porque obviamente este iba a ser un poco más costoso para para poder llevarlo adelante y bueno y después en el 2009 cuando se reacomoda un poco la situación ahí le planteamos las alternativas las categorías de que podíamos hacer el vivo y a partir y a partir de 2010 ya empezamos empezamos con las transmisiones en vivo desde el programa número uno es más te diría antes desde el desde el piloto que hicimos lo hicimos con Facundo también toda una vida laburando juntos y que vamos a ver este año por acelerando bueno vamos a ver como siempre el automovilismo de 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 nuestra región el Carlyau Santafesino con esta nueva categoría que se va a sumar que la denominaron clase 2 creo que va a tener un crecimiento en todas sus categorías la clase 1 por lo que uno puede ver en las redes sociales este va a crecer también va a tener un muy buen parque de autos la clase 2 que también este todo indica que también va a arrancar bien una categoría que va a crecer a lo largo del año el TC 4000 también va a estar va a estar creciendo va a estar retornando Juan Pablo Marconi de aquí de Amstron al al Carlyau yo creo que ese cambio este del tema de neumáticos que se ya está cerrado para esta temporada 20-22 este va a favorecer la llegada de varios pilotos al al 4000 que lo va a reforzar y lo va a poner lindo y bueno creo que vamos a tener un lindo automovilismo en la provincia de Córdoba también las categorías están están muy bien y están firmes y hay un par de alternativas más yo creo que lo comentaba este telefónicamente Dani hay un par de alternativas más en la provincia de Buenos Aires ya tuvimos la experiencia de hacer el PC regional ahí estamos viendo esa alternativa y también hay otra alternativa que tiene que ver con la provincia de San Luis la categoría de San Luis también ellos nos han pedido presupuesto y estamos ahí bueno en negociaciones y evaluando vamos a ver de todas maneras este yo te diría que cerrando el car show y cerrando el Córdoba pista un poco ya ya estaríamos bien es una buena agenda de trabajo si si un poco la idea de no no quemar tanto ya nos pasó ya nos pasó en el 2018 cuando hacíamos el Córdoba pista hicimos bueno el car show hicimos el campeonato argentino de velocidad e hicimos algunas carreras de de esta del PC regional ahí en Corren en La Plata y en el Autódromo de Buenos Aires y la verdad fue muchísimo trajín este nos costó mucho desgaste con todos los chicos con todo el equipamiento este y y bueno en definitiva no pagó el tiro como se dice en el pueblo ¿no? entonces poco la idea es bueno tratar de de ir un poco más tranqui de ir un poco más 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 lento pero más firme ¿no? un poco un poco esa es la idea eh mira hoy hacías mención a fechas eh donde se iniciaron los inicios en una época difícil eh 2001 claro 2001 si vamos a preguntar ¿cómo hicimos para acá? la verdad no tengo ni idea ¿no? pero bueno así fue claro iba yo a eso 2001 hablamos que en el 2008 tenemos otra vez otro problema otra crisis después venimos en el en el 2012 2013 volvemos con otra otra crisis después en el 2019 ¿cómo carajo hacés para ponerle tanta pila a reflotar y a reflotar y a reinar? a reinvertir claro a reinvertir bueno vos sabés que eh vos sabés que eso lo lo solemos hablar a veces con Facundo que bueno por ahí el que más invierte los costos más más altos los tiene él en el móvil pero a ver eh te decía nosotros no nos ponemos a pensar qué va a pasar con el país o qué o si se arregla con el fondo o no se arregla con el fondo yo yo estoy pensando en que el año que viene o este año mejor dicho ya tenemos que trabajar y tengo que hacer esto y hay que hacer lo otro y tengo que invertir en esto ¿puedo invertir? eh no no llego bueno pero más adelante si llego bueno lo hago la idea es tratar de no enredarnos en esa cuestión de uh qué va a pasar con el país o porque porque te frena te para te 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 condiciona te condiciona y después vienen los después vienen los lamentos en la en la época en que hay más posibilidades eh este y no estás preparado decís pucha pero cómo no me preparé cuando pude por 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 bueno por precavido por lo que fuera y ahora me están haciendo falta eh no sé cuál es la mejor forma de manejarlo eh eh pero pero hasta ahora eso nos ha dado resultados sí no nos ha dado plata porque juntamos un peso y lo invertimos en fierro ¿no? tanto Facundo con el móvil o en mi caso pero bueno yo tengo guardadas cámaras de repuesto por ejemplo tengo en fin no 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 eh hoy para arrancar la temporada y ya hace un par de años no no necesito grandes inversiones para seguir trabajando ya las fuimos haciendo ¿no? por eso te decía la idea es una vez Facundo me dice mirá vos sabés que de las cámaras que hay hay así fíjate ahí una en la en la en la en la cáper que es ahí en Buenos Aires cuando se hace la la expo chacra de todo lo que tiene que ver con televisión digamos una jornada de 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 exposiciones de tecnología para televisión entonces suele haber suele haber este ofertas y que se yo eh me dice mirá hay una cámara así que es justo la que ¿cuánto sale tanto? a ver vení con la negra negra borrocha que es la que maneja es la que maneja la plata me hace falta hay sí hay listo vamos a comprar la anécdota la compramos y la tengo guardada ¿sí? eh esto las cámaras están bueno eh eh la última de Córdoba pista eh se largó un diluvio en el medio de la de de la transmisión un diluvio infernal y puede ser que alguna cámara se rompa de hecho ha ocurrido o que o que se golpeen digamos están están todo el equipamiento está sometido a un trajín que no es el mismo que eh uno puede tener en un estudio donde las cámaras están mucho más cuidadas y todo eso entonces este bueno es probable que alguna cámara se rompa y y yo no puedo este digamos el programa no puede perder una cámara en una transmisión porque no hay no hay una de repuesta y qué sé yo entonces la idea es bueno hace falta hay que tratar de eh hacerlo de ponerlo sin pensar che pero fijate en una de esas si se para si el país no anda y bueno qué sé yo no sé eh tratar de no ya te digo nosotros arrancamos en el 2001 y hubo automovilismo en el 2001 había automovilismo cómo no va a haber automovilismo ahora no si ni hablar y aparte con la experiencia de 20 años de de pasar todos estos imponderables que Néstor nombra no uno que como que se va poniendo eh activo y empieza a esquivar las piedras que tenés en contra y seguís avanzando no queda otra como vos dijiste pero lo bueno de todo lo que relataste Gustavo porque uno llega a una carrera yo siempre digo ¿no? vos llegas a una carrera pagás la entrada y ves un espectáculo pero previo a ese espectáculo hay una cantidad de trabajo o previo que se sienta el televisor para mirar la carrera vos fijate un dato bárbaro cuántos metros de cable o cuántas cámaras o cuánto equipamiento necesitas de repuesto por si algo se cae en la transmisión claro sí, sí, sí que es una inversión no menor no, no seguro seguro eso se ha podido se ha podido hacer se ha podido llevar adelante obviamente con el tiempo si uno si uno dijera hoy bueno vamos a arrancar y necesitamos este el capital para 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 hoy sería imposible hoy sería imposible no, una sola sí es muy alto todo lo que ya tenés incorporado pero es lo que duraste durante 21 años o 20 años claro, claro, claro eso fue se fue haciendo con el tiempo es más vos viste como es inclusive el tema de la tecnología nosotros arrancamos con algunas cámaras que nos costó muchísimo esfuerzo comprar que nos sirvieron dos, tres, cuatro años después nos sirvieron más a ver yo me acuerdo de la primera cámara que fuimos a comprar a Buenos Aires cuando la empresa éramos tres socios allá en el debe haber sido en el año 2000 porque era para arrancar en el 2001 terminamos comprando una cámara que hubo y nos costó sangre, sudor y lágrimas porque teníamos que dejar de lado las cámaras de 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 las cámaras analógicas que teníamos que yo utilizaba cuando cuando venía haciendo el programa que se pasaba acá en los cables de la región para pasarnos a cámaras ya digitales porque el canal exigía que las grabaciones fueran en digital bueno costó muchísimo trabajo y esas cámaras yo las tengo hoy guardada está nueva y fue superada por la tecnología digamos entonces hubo que salir a comprar cámaras de nuevo después vino vinieron las cámaras con mini DVD hubo que salir salir a comprar cámaras con mini DVD después vino la etapa de tratar de hacer en vivo con lo cual necesitábamos cámaras distintas pero básicamente con con lentes de mayor alcance con zoom más largo entonces me acuerdo compramos cámaras Betacam que ya no le andaban en sistema de grabación y las llevábamos y las alimentábamos con batería de auto teníamos que llevar las baterías de autos y ponerla arriba de la tarima y las alimentábamos con batería de autos la recomendación a los chicos era por favor no van a poner las pinzas al revés las baterías por favor no van a conectar la batería al revés porque van a quemar la cámara entonces íbamos con cuatro o cinco cámaras de auto batería de auto la poníamos que la semana las cargábamos acá bueno eso después obviamente fue quedando obsoleto y hubo una época de mucha incertidumbre para ver para dónde salíamos hasta que bueno encontramos el camino de las cámaras que estamos utilizando hoy porque después además vino el paso al HD con lo cual la tecnología cada dos años hace que lo que vos tenés y lo compraste ya sea viejo bueno entonces fue un cambio permanente yo tengo un armario viejo con cámaras viejas que no sirven más y cada vez que lo abro me da una pena porque viste que eso es todo basura electrónica tendría que agarrar un día tirarlo y ya está pero bueno es así Gustavo te agradezco muchísimo el espacio que nos has dado que le has contado a nuestra gente que es tratar de hacer una carrera cuando se sienten frente al televisor en América Spor y ven acelerando bueno ese es el mayor gusto que a nosotros nos da lo que vemos reflejado a través de las redes sociales la gente que se comunica y que nos manda nos manda su saludo desde desde todo el país realmente desde el norte al sur desde bueno inclusive hasta países desde el extranjero desde España de Italia desde Estados Unidos ahí bueno con la gente cada vez que vamos al car show y van la carrera del FIAL 600 ahí tenemos la gente de Estados Unidos la gente de Chile que nos están mirando y la gente de aquí de la zona de Santa Fe que son todos amigos de parientes de Cifré así que están están prendidos al televisor desde Miami desde Chile y desde aquí de toda la zona de Santa Fe y mandan saludos bueno eso eso realmente es realmente increíble Dani yo te agradezco mucho te quité muchísimo espacio de tu programa te mando un abrazo grande no me quitaste nada no me quitaste nada al contrario nos has brindado un espacio increíble de conocimiento para nosotros inclusive que a veces tengo la oportunidad de charlar contigo y para la gente que está con nuestro programa porque te vuelvo a repetir llegar a un autódromo pagar el ticket y ver la carrera es una cosa pero antes y después hay un montón de trabajo y es lo mismo cuando te sentás adelante el televisor ¿cuánto se trabajó para que lograr que esa imagen llegue desde las 13 a las 15 horas 16 que es el periodo de transmisión de ustedes ¿cuánto trabajo hay? y ha sido corto el programa porque quedaron quedaron preguntas para seguir haciendo quedan muchas preguntas ahora te invito a que en San Jorge en la primera le hagas una nota en vivo y una de las preguntas que no me gustaría que se vaya sin respondérmela estamos en una tratativa con el equipo de ver en algún momento si tenemos una necesidad de un motorhome ¿es aconsejable que cuatro personas convivan una noche? ¿cómo es la convivencia? ¿hay ruidos? ¿se escuchan gorduría de motores? hay distintas zonas hay distintas zonas que ya están más o menos establecidas hay algunos roncadores pero bueno después uno ya se va acostumbrando ese es el problema las líneas generales bien bien no hay no hay mayores inconvenientes ya te digo hemos formado un muy lindo grupo han pasado algunos que que vinieron a una a dos y después y bueno no ya está no te hagas problema hay que adaptarse hay que viste bueno para que te den una idea nuestro equipo son dos Perkin cadenero y dos Boardwear 58 bueno yo tengo nos llevaremos bien yo tengo un par de esos también hay un par de esos Gustavo un abrazo gracias por habernos atendido no por favor un abrazo grande espero verte Dani bueno y a los chicos ahí del equipo en la ahora en marzo ahí en la primera del car show y como siempre a disposición un abrazo grande adiós adiós así pasó Gustavo ya no un amigo que me dio el automovilismo también una gran persona alguien que conocí gracias a él la verdad que tipo barba tipo barba y con un conocimiento en esto tremendo yo lo conocí a partir de Gustavo Wittgen y bueno hemos llegado a tener esta relación de amistad y realmente lo siento un amigo que aparte me ha enseñado muchas cosas de esta de esta linda y hermosa profesión sos jugador de truco no no sabes mentir usted si 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 sabes mentir no pero como que no sabes mentir bueno no sabes mentir si no juegas el truco porque hay que hay que ser muy mentiroso al truco juego en serio con lo que tengo yo te lo dije hoy mira vino a colación José Bombín con 24 echaba falta muy bien es un atrevido claro no no podemos si no le íbamos a hacer un desafío a ver si eran tan buenos bueno yo Gustavo realmente es un tipo vos sabes que en el 2020 no lo quería llamar de continuo pero dos o tres veces hablamos en esa fatídica temporada de de alpedismo que practicábamos con un nivel profesional diría porque no había carreras no había no había nada justo te habías incorporado vos al programa y buscamos una opción por otro lado que ellos por ejemplo no tenían tenían que armar una tira diaria o armar un programa o armar la pasaron muy mal y salieron adelante yo lo que digo y sabes que no me gusta hablar de política pero este país desde hace muchísimos años siete años no siete años 2001 2008 2014 2015 2020 venimos más sí 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 o sea a ver un día alguien nos hizo creer que un peso nuestro valía un dólar claro y fue hace 30 años atrás o más y alguien de pronto le sacó tres o cuatro ceros a la moneda de golpe que yo hemos pasado tantas situaciones anómalas que te van poniendo práctico en esquivar ciertas situaciones o transitarlas de la mejor manera posible pero bueno acelerando gracias a Dios nos brinda un servicio más de una vez nosotros acudimos a imágenes de acelerando para rever algunas situaciones sé que el comisario deportivo también la familia Lanche acude a imágenes para solucionar pero le brinda fundamentalmente y como objetivo primario a las categorías un desarrollo de imágenes que las ponen en el lugar privilegiado que hoy tienen tanto el Car Show como el Córdoba Pista desde lo regional hablo hacia el mundo nos vamos a este fin de semana que hay Mouras TC Mouras y TC Pista Mouras ¿a dónde? en La Plata ¿no? en La Plata bueno que le sea leve vamos a tener pilotos de la zona pilotos del automovilismo de extracción zonal justamente del Car Show y este fin de semana está la cena de Ian Rettel y este fin de semana el día 5 sábado 5 sábado 5 bueno nos vamos hasta el lunes cuando volvamos con más Motores a Pleno que no se detiene